Continúa el éxodo de militantes del PRI a otros institutos políticos por falta de oportunidades y espacios que les han sido negados, sin respetar sus derechos por años de militancia y trabajo, desplazados por el nepotismo, la arrogancia y la corrupción que reinan en el PRI. El caso más reciente es el caso del exdiputado local Víctor Manuel Domínguez Sarracino, quien pretendía la candidatura a la alcaldía de Jalapa. Estoy convencido de que tenemos que convertir en muchas ideas para transformar el Estado que queremos, yo por amor a Tabasco, yo por amor a Jalapa. No solamente dieron mis sentimientos como ciudadanos, sino como un militar de un partido y yo no puedo permitir que el partido que no valora mi trabajo hoy me pueda pedir, o con qué calidad política me puedo pedir. Yo siempre he sido un agente de resultados, sin duda yo quiero que vea los números y el día de la elección se va a ver cuánto es lo que traje, pues, ¿no? Como persona, porque seguramente ellos tienen una estrategia para retener a muchos militantes con ofertas que no son creíbles, pero bueno, pues también el ciudadano tiene la capacidad. Yo siempre hice conciencia a los ciudadanos que es un asunto que el cambio no tiene nada que ver con el color de la persona y yo estoy seguro que el trabajo de Víctor Sarracino está reflejado en las comunidades y en el municipio y ojalá la sociedad de Jalapa nos pueda ser candidato y luego presidente.